Muy buenas noches querido público y gracias por continuar con nosotros en su programa Desarrollando. Agradecemos su sintonía y recordándoles que nos puede seguir por las diferentes plataformas como son YouTube, Facebook e Instagram. Nos puede ver en directo como cada lunes, miércoles y viernes y si por X o Y se perdió algún tipo, alguno de nuestros programas y quiere nuevamente verlo, ya sea con los de Pedro Reyes, con nuestra querida coasontológica Lidia Acevedo, que también vendrá esta noche. También con el doctor José Gil, que es psicólogo infantil con una especialidad en psiquiatría también. Pueden todos esos temas visualizarlos por ahí, como también el caso de Naomi, la reina de los glúteos y demás. Y como también el día de hoy, tenemos a nuestra querida Olga Rubiera con un tema súper interesante. Olga, querida, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien. Hola. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Todo bien. Javier, ¿viste el tema que nos trae Olga el día de hoy? Muy chulo, muy chulo. Muy interesante. Eso aplica para todos. Establecer límites no te hace una mala persona. Oye, súper interesante porque muchas veces la persona como que entiende que poner un stop, es que oye, automáticamente te encasilla como dentro de algo malo. Cuéntanos acerca de eso, aparte de otras cosas interesantes que tienen por ahí también. Bueno, Juan, voy a decirte que antes de iniciar con nuestro tema, que está súper interesante, tenemos novedades, tenemos noticias, déjame contarte. Cuéntanos. Que a partir de hoy vamos a tener un patrocinador súper interesante. Déjeme contarle un poquito de Darengles Vaquichos. Cuando usted vaya a hacer sus planificaciones de vacaciones, que usted se va para un resort, que usted se va de viaje internacional o nacional, que usted va a hacer un grupo, una excursión de paz, que usted tiene que pensar en una agencia que le ofrezca seguridad, que le ofrezca confiabilidad. Entonces, por eso yo le voy a decir a usted que se ponga en contacto con Darengles Vaquichos. Porque muchas veces se da, que usted entra a una página de internet y busca una agencia pensando que usted va a poder hacer sus planes seguros, pierde las vacaciones y pierde el dinero. Eso es un tema. Para ellos a Darengles Vaquichos. Entonces, usted va a Darengles Vaquichos, la contacta con 849-855-9287. Sigue sus redes sociales y usted solamente le dice lo que usted desea, porque ellos se encargan de la lista. Para esos fines de semana largos, ¿eh? Y también en vacaciones de los niños. Ya lo sabe. Ella tiene sus redes sociales, usted la sigue, mira a mi pantalla y usted verá que no se va a arrepentir. Cuando yo me voy a vacaciones, yo me contacto con ella y me apuesto tranquila de que sé que todo va a estar ok. Excelente. Bueno, ya saben, con Darengles. Y también te voy a contar que también tenemos que contactar a Transporte Cava. ¿Para qué? Para cuando usted va de viaje, usted tiene una instrucción, usted tiene que buscar un vehículo confortable. No sé un qué cháchara. No, pero y van de la mano. Si usted quiere ello, es un viaje de Darengles. Contacte a Darengles y a Transporte Cava, que tiene unos vehículos confortables, usted puede entrar a sus redes para que usted vea que lo que le estoy diciendo es así. Igual también cuando usted vaya a transportar una carga, usted tiene que asegurar que llegue bien. Claro, es muy importante. No se busque esos vehículos que le lleguen sus cositas maltratadas. No, no. Usted va a lo seguro y a lo confortable. Es con vehículos, minibuses de 18 pasajeros, camiones de 16 y 26 tires. Usted llama a José Manuel Cava, le dice que usted está viendo nuestro programa y le va a dar el trato que él acostumbra a dar. Sigan sus redes, Transporte Cava. Muy bien, es magnífico. Pueden ver también el anuncio en pantalla y pueden también tomar los números de ahí. Excelente, así mismo es. Bueno, Marco, mira, esta noche tenemos un tema súper interesante. Como tú decías, poner límites no te dan sin mala persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros entendemos que si nosotros les exponemos al otro cuáles son nuestras, lo que queremos. Porque poner límites es decirle a otro lo que tú quieres, lo que sientes, pero siempre pensando en las demás personas. Porque a veces nosotros entendemos que poniendo nuestra posición podemos maltratar al otro. En mi posición son mis límites, son mis arayas y punto. Claro. Poner límites es... No podemos ser intransigentes. No, porque entonces ya tú lo que estás haciendo es egoísta y tu posición es la que importa y la del otro no. Eso es así. Entonces tú tienes que hacerlo, pero pensando en las límites. Así mismo. A mí me parece. Tú sabes que es un problema que abunda mucho. A pesar de que hoy se promueve mucho el yo, el yo, el yo y que yo y yo. El yoísmo. El yoísmo. Y soltar. Y soltar. Se promueve mucho eso hoy en día. Pero también debemos cultivar el tema del amor al prójimo y entender y usar también la empatía. Claro. E incluso cuando tú haces eso, tú estás haciendo cosas positivas por los demás. Porque a veces tú no explicarle al otro hasta dónde debe de llegar porque puede traspasar la vida y crear una ficción. Claro. Pero hay que explicarlo porque hay personas, por ejemplo, que no, como se dice, que no tienen fin. Exacto. Porque a ti te viene una persona, por ejemplo, yo le voy a eso a la gente que te pide prestado, ¿no? Sí. Eh, hola, eh, me he llegado por teléfono y me he dicho, mi hermano, déjame 10.000 pesos, ¿vale? El día siguiente, no, mira, que me dan apuro llamarte, pero tú sabes, tú me prestarías otros 5.000 pesos. Igual, entonces, semana siguiente, mira, que no te he dado los otros, pero mire, que te está a tomar porque ya no te lo he dicho. Porque hay gente que la tiene, hay gente, no, he puesto un ejemplo como cualquiera, pero la gente que pone el límite es que saber que las personas son personas, que los amigos son amigos, pero sin aprovecharse de las circunstancias y de la bondad de los amigos, que somos todos, ¿no? Y que después se genera un problema mayor, ¿eh? En darme los 20.000 que te he pedido antes. Javier, lo te dice que eso es para diciembre. Ay, me puse el límite. Vengan a presentar. Pero no, me lo digo aquí en las cámaras. No, pero te dicen aquí en las cámaras para joderlo, ¿verdad? A ver, no puedo decir que no. Sí, para comprometerlo. A veces decimos, y poner límites aplica en todo. Sí. Imagino que sí, ¿no? Porque si vamos al ámbito laboral, muchas veces entramos a una empresa y entendemos que todos tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar todo lo que nos toma. No, no. ¿Usted va a hacer esto? Sí. ¿Y va a hacer tal cosa? Sí. No, tú sabes, no quise decirle nada porque no quiero tomar y me voy. Ahí que vienen los problemas. Que pongan una situación, tú sabes, me castigue. El abuso laboral. El abuso. El abuso laboral. Que entra el jefe, el mal jefe, que es el que empieza a comer. El jefe que no elide. Exactamente, yo empiezo a pedir, baila y tal, no sé qué, y lo que están viendo, y aparte, mira, ya que vas para allá y me haces la compra, me llevas la ropa para la bandera, vete, vete, la mierda, la vas a llevar tú, no, claro, es verdad, es verdad, es mucho, es mucho. Te contratan para administrar una área y tú terminas en el tratamiento. No, y le limpian las casas y todo el jefe, una cosa de locos. Una cosa es que tú seas colaborador, que tú eres en equipo, que otra cosa es que abusen de ti. La cosa es que seas pendejo. Exacto, otra cosa sucede es que tú no pongas tus límites. Si hablamos en el tema familiar, con los hijos, con nuestros esposos, también tenemos que poner límites. Hombre, yo esposo no tengo. Bueno, tú vas a ir, pero muchas veces tenemos la duda de, ¿lo estamos haciendo bien? Los conocidos, aplica mucho, estamos haciendo bien, tenemos la inseguridad así, estamos poniendo muchos límites. Porque poner límites no significa todo que no, restringir el límite. Y sin una respuesta, porque se da el caso muchas veces y todo lo ha pasado por eso. Si me dicen ustedes que no, hay una situación. ¿Por qué? Porque muchas veces en el hogar a nuestros hijos, si hay un momento que tú te sientes como atascado, dice, porque yo soy la mamá, no se hace. O porque yo digo. O porque es asesino. ¿Y por qué está en mi casa y tú? Porque la hago yo. Y tú me vas a dar. Y tú me vas a dar. Y entiendes, porque llega un momento que somos seres humanos y nos equivocamos. Entonces, siempre tenemos esa incertidumbre donde lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien. Y vamos siempre constantemente bien. Eso es un tema, ¿eh? Y con las parejas, por ejemplo. Se lo voy a decir a bastantes amigos míos que me están viendo, de esto de irse de copas. Un día se va de copas, aparece en la casa a las 3 de la mañana, la mujer no le dice nada. Siguiente día se va de copas otra vez, aparece a las 2 de la mañana, su mujer ya se pone mala cara. Yo creo que la mala cara está del primer día, realmente, pero lo disimula. Y después te viene y te dice, no, es que mi mujer está, últimamente está insoportable. Porque cada vez que salgo, o te dicen, por ejemplo, yo me río, porque no me dejas salir o si salgo. Pero, cabrón, si yo me estás todo el día en la calle borracho, compórtate o no te cases. O sea, porque es normal que hay muchas mujeres que están aguantando. Y también, muchos hombres también. Pasen a otras vías, sí. Y también hay muchas mujeres que salen más de la cuenta o lo que tal. O en otros ambientes también. Porque pasa de todo. Porque las parejas son para entender, sí, para saber que tú puedes salir con tu gente. Yo puedo salir con la mía, despacio. Pero, coño, pero no. Siga abusar. Pero, no, es que puedes hasta abusar. Eso depende de cómo tú lleves tu relación. Pero la cosa que tú desaparezcas, como el chiste ese de... Que desaparece... El chico de la santa. Que te recita entre el celular. Exactamente. O el de que llegue la pareja y le diga, oye, Mari Carmen, ¿tú sabes contar? Y dice, claro. Y dice, pues no cuentes conmigo hasta la semana que viene que me voy. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Sí, porque sí, medio viejo también. Claro, porque cuando era jovencito yo se haría mucho. Sí, todos quemamos etapas en algunos de los ámbitos. Por ejemplo, con los amigos pasa mucho. Hay personas que se pasan de los límites. Como dicen, de las rayas. Se van al límite. Se van al límite. Y si tú eres una persona que tiene a tu esposo, tus hijos, tus caseros, la otra persona debe entender que es un espacio que se respeta. Claro. No que te va a llamar y se va a instalar una hora, hacerte una historia que probablemente no tiene nada que ver contigo. La chimosita que se meten en la casa. La cual es que al día de todo lo que va a suceder. Y tú con el teléfono en la mano, que preparando la cena de los niños, que atendiendo el esposo, que probando los de mañana. O sea, tú tienes que saber hasta dónde. Yo tengo una norma. Esto que voy a contar es verdad. Y es nunca hacerme amigo de un vecino mío. ¿Sí? Claro. Porque te evita muchos problemas. Porque antes lo hacías y entonces por el final vivías en casa del vecino, el vecino en tu casa. Te hacías amigo de... No, tu casa es tu casa, tu espacio es tu espacio. Los vecinos son los vecinos. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Te lo puedes encontrar en el ascensor. No sé cuándo. Perdíais. Porque si no, al final es como... ¿Cómo cuidar también? Sí, porque... Tú estás cuidando. Sí, porque quizás por malas experiencias anteriores... Tal. O sea, como lo compadre falso. Porque no, es que hay un lío. Es que como te pelees con el vecino tienes un problema. Porque vive al lado tuyo y tienes... Entonces, por si acaso, no tengas muy amigo el vecino. Porque como acabes un día en una disputa o lo que sea, tal y demás, tienes un lío porque vas a estar viviendo con tu enemigo ahí al lado. Es un problema, es un problema. Hay que tener cuidado. Yo, eso personalmente... Y también no debemos sentirnos malos. Porque a veces nos limitamos por eso. Por temor al rechazo. Por temor a que nos tilden de grosero. Por temor... Y señores, ojo. Cuando hablamos de poner límites, no es de... Llegué yo y voy a poner la regla y es lo que yo diga. No. O sea, es sencillamente establecer una relación laboral, de familia, de amigos, donde la otra persona entienda hasta dónde está la línea. Pero tú también entenderlo. Eso evita situaciones engorrosas y situaciones difíciles. Claro. De cara al futuro. Porque también hay gente que se pasa. Sí. Hay gente que se pasa. Por ejemplo, yo he visto casos, por ejemplo, de hombres o mujeres que, por ejemplo, le gusta mucho el tema del jugar de mano. O el famoso sobeteo. Viene el compañero y yo salgo y que abrazo y que a la compañera y que cómo tú estás. Pero la suelta, la tiene ahí. A una llave. Exactamente. Oye, y también pasa también por el lado de la mujer, que a veces se encuentran, van fulano y van a tirársele arriba, van a tirársele arriba un abrazo, un beso, mi amor, pero tú sí estás lindo, qué sé yo qué. Pero sin embargo, está a dos pies de distancia, tal esposa. Qué bien. ¿Quién por qué faltó por poner los límites? Yo creo que ambas partes. Bueno, es cuestión de ambos, sí, porque al final son cosas que se tienen que trabajar de ambas partes. Porque a veces hay personas que son muy sueltas y tú no les has dado esa confianza, pero te la hacen el día menos indicado. Y ahí estás tú complicado. Un poquito más de maldad. Y normalmente cuando tú haces eso, debe de ser de una forma positiva. Cuando tú ves que tú pones límites y que la reacción del otro es negativa, probablemente no lo estás haciendo correctamente. Porque yo siempre he dicho que el 90%, para mí el 90% del resultado de las cosas es el cómodo. No es lo mismo que tú, que yo te diga, mira Gabriel, vamos a tratar tú saber, de mantener un poquito el respeto, porque no me gustaría. Tú lo vas a entender. Claro. Mira, por ahí no, ¿qué pasa? O sea, la forma, el cómodo. No, claro, claro. Incluye mucho. No, pero que la gente hay que poner el límite, está claro, en todo. O sea, en todo el que tiene límite, en nuestro ambiente de trabajo, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestro... En todo, en todo. O sea, por ejemplo, Olman no me pone a mí el micro, de cada diez veces no me lo pone. Entonces, bueno, Olman, hay que poner límites. O sea, por favor, ponme el micrófono, amigo mío. Así es, señores. Así que vamos a practicar eso. Eso no está mal. El tú poner tus límites no te hace mala persona, no te sientes culpable. O sea, tú no estás haciendo nada indebido. Al contrario, eso ayuda a la relación, cualquier tipo de... Y autoponerse los límites. Es decir, el que fuma, por ejemplo, que sepa que tiene que fumar menos. El que bebe mucho, que sepa que se tiene que poner límites de que tiene que beber menos. Y el que baila... Javier, pues yo no voy a ir a tu casa hoy ya. Yo no voy a ir a tu casa. Se baila, pero en mi casa se va a beber, se va a fumar poco. Tiene que bailar menos. Claro. Y bailar no se va a bailar. Entonces, es verdad. Aparte, eso está claro. Pero también la gente tiene que aprender a autoponerse límites. O sea, porque es muy importante. Y si alguien sale mucho, pues que se recorte a esto. Porque muchas veces los límites son buenos para todo, ¿eh? Y mira, Javier, para finalizar, por ejemplo, en este tema también tan interesante. El tema de poner límites es tan importante, especialmente para las mujeres, con esta situación de violencia intrafamiliar. Claro. Ok. Ya, desde que... Primero, el noviazgo, el tema de usted compartir. Señor, eso no es sencillamente para dar cajeta y salir a cenar y a salir a irse de fiesta. No. Eso es para usted también conocer. Conocer con quién usted se metería en un lado de hecho. Hay personas que piensan que en el noviazgo tú puedes ser de una manera de preocupación o vas a ser de otra, ¿no? No, eso es falso. Entonces, es muy importante establecer límites ahí. Si usted ve algún tipo por ambas partes, o de parte de la mujer o de parte del hombre, que usted empiece a ver un comportamiento agresivo, un comportamiento no apropiado. Como bien acaba de decir, Olga, eso es que usted esperanzase, dice que no, que cuando ya después, más para adelante, la carga se va a equilibrar y ella va a estar mejor, no, él va a estar mejor. No, que se calma, cuando se calma, se calma. Exactamente. Así que eso es importante y forma parte también de establecer los límites. Como dijo Javier, uno también se tiene que establecer su límite. Claro. ¿Hasta dónde uno va a aguantar eso? Tiene que conocerse también, porque también a veces somos muy alegres. Claro. Somos muy alegres y queremos hacer de todo y todo está bien, pero no pensamos en el otro, donde lo estamos atropellando, que lo estamos afectando. Así es, así es. Bueno, un tema súper interesante, este que acabamos de tocar con nuestra querida Olga. Olga, antes de, por favor, menciona nuevamente. Recordarles, señores, que lo que estamos aquí mencionando es algo realmente importante, porque ahí vienen las vacaciones de los nenes, que tenemos que planificar esos días de descanso, todo lo que tenga que ver con disfrutar, descansar. Usted tiene que contactar a Van Angels Vacations. Contáctelos, sigan sus redes sociales, ahí están los teléfonos, y usted verá que se va a sentir totalmente cómodo. Igual que cuando usted vaya a hacer sus cargas o se vaya a transportar, váyanlo seguro, con eficiencia y calidad y con un buen conductor. Transporte Cava. Sí.